Perdón, ahora sí estoy grabando Perfecto, muy bien Perfecto, entonces después lo que hacemos es vos me mandás el video en todo caso me lo mandás por no sé si será muy pesado y yo lo subo a mi página de YouTube Bueno, bueno, sí ahora después busco una manera de pasar Después vemos, bueno, perfecto Entonces dijimos que la histeria comprueba la conversión histérica esta idea de la entrada del significante en el cuerpo ¿Cuál es la tesis crucial del psicoanálisis lacaniano? Que la estructura, ¿no es cierto? Es el lenguaje Es decir, somos hablantes y a partir de que somos hablantes algo se ha producido una transformación fundamental donde hemos perdido el saber del instinto y claramente todo nuestro saber hacer con nuestra anatomía y nuestro cuerpo biológico va a estar atravesado por la palabra sobre todo por una palabra que nos viene del otro Quiere decir que claramente nuestro organismo se transforma en un cuerpo un cuerpo erógeno a partir de la entrada del significante en el cuerpo Por eso yo les dije les pasé un artículo que está en una revista virtual del colegio que se llama Cuerpo goce en la experiencia analítica porque claramente a nosotros lo que nos interesa situar es que el cuerpo con el cual vamos a trabajar es el cuerpo erógeno Freud descubre en estos ataques conversivos en estas pseudoepilepsias o en estas parálisis histéricas o en episodios que tenían que ver con estas primeras pacientes tan graves que hacían un montón de conversiones buscaba el sentido del síntoma es decir claramente había una traducción había una palabra que quedaba alojada en el cuerpo y que entonces el cuerpo expresaba esto que el sujeto no podía decir claramente se decía con el cuerpo y entonces la primera tesis freudiana ¿cuál era? Bueno hacer consciente lo inconsciente es decir por reducir palabras que pudieran dar cuenta de esto que quedaba ahí digamos en general en los casos de Freud era muy interesante por la vida asociativa como él iba descubriendo el sentido que se yo la mujer que se le paralizaba la pierna porque era la pierna que le tocaba el papá en su lecho de muerte cuando ella lo atendía por ejemplo había toda una erotización y una repulsa y entonces el síntoma siempre se escribe ¿no es cierto? sujeto tachado el sujeto está dividido y el síntoma es expresión formación de compromiso frente a esta división subjetiva ¿no? es decir el síntoma expresa un goce en general un goce que nos habita que viene del otro frente al cual el sujeto se defiende con el síntoma por eso les voy a leer el manuscrito K que habla del fenómeno de la defensa pero sin embargo hay un fracaso porque claramente en el síntoma el síntoma se vuelve ¿no? ego distónico porque llega un momento en el cual el sujeto no puede calibrar ¿no es cierto? no termina de ser exitoso en esta defensa contra el síntoma y sobreviene la angustia ¿qué es la angustia? la angustia siempre es la expresión como diría Lacan de el fracaso de la castración ¿no? es decir que la castración no ha regulado no se pone en falta este goce que viene del otro y claramente este goce irrumpe y se transforma en angustia porque es la falta que viene a faltar ¿no es cierto? es la operación castración que ha tropezado por eso yo les di también en la bibliografía mi texto del año pasado que se llama Lo necesario de la castración que les pido que lo lean porque me parece que para trabajar con neurosis este seminario requiere que ustedes manejen conceptos freudianos conceptos lacanianos la constitución del sujeto el concepto de fantasma el concepto de síntoma la repetición tije y automatón y también ¿no es cierto? les voy a introducir algunas cuestiones que va a tener que ver con Lacan ¿no? porque fundamentalmente Lacan nos va a enseñar para esta cuestión del goce que es un concepto tan complejo el de goce que una cosa es el goce que nos viene del otro ese goce que sostiene que está presente en el deseo del otro porque hay en el sujeto en la sutilidad humana un anudamiento amor deseo y goce cuando uno ubica el fantasma como cuando el neurótico se pregunta bueno ¿qué quiere el otro de mí? ¿qué clase de objeto qué modalidad de objeto yo represento para el deseo del otro? ¿un objeto escópico? ¿un objeto invocante un objeto oral un objeto anal ¿no? y claramente ese objeto que yo de alguna manera creo que soy para el otro que el otro de alguna manera complace en mí o busca digamos yo represento la causa de ese deseo también ese deseo está articulado a un goce claramente entonces el sujeto procura defenderse ¿no? del deseo del goce del otro de este goce que Freud también describe ¿no? como el imperativo de goce del super yo el super yo que por supuesto hunde sus raíces en el ello es esa voz que todo el tiempo impone un goce ¿no? goza goza eso es la lectura que Freud nos acerca entonces el síntoma procura una defensa contra este goce en falta o en exceso pero claramente Lacan va a diferenciar este goce del otro ¿no? que nos que nos viene a angustiar y que nos viene a corralar todo el tiempo de lo que él va a llamar el plus de goza que lo va a introducir en el seminario dieciséis ¿cuál sería la diferencia? que el plus de gozar el objeto A indicaría ese cuantum de goce que al sujeto se le vuelve necesario en sus coordenadas deseantes sobre la base de haber producido una pérdida de ese goce primordial es decir es una operación de resta sobre el goce del otro primitivo y la construcción de esa recuperación de goce de ese plus que nos se nos vuelve indispensable para nuestra economía libidinal sería esa posibilidad ¿no es cierto? de separarnos en este complejo proceso de alienación separación uno nace alienado en el deseo del otro debe separarse el deseo del otro nace alienado en el goce del otro y debe procurarse un plus de gozar para producir una diferencia con ese goce primordial se entiende o si no pregunten porque esto es un concepto que yo lo veo en las monografías que después me encuentro con que hay mucha confusión sobre todo porque una cosa es como primero Freud no habla de goce Freud habla de qué de satisfacción quien habla de goce Lacan y cuando Lacan habla del goce hay diferentes cuestiones ¿no? y una cosa es el goce que me viene del campo del otro porque claramente nací alienado en su deseo y en su deseo y ese deseo está anudado un goce que finalmente es el goce del cual necesito desprenderme necesito hacer un corte para poder ordenar ¿no es cierto? el campo de ese poco de goce que en mi economía libidinal se va a volver indispensable ¿no? que ya no va a ser equivalente al goce que me viene del otro ¿se entiende esto? porque es muy importante y es muy clínico porque claramente toda la operación de la cura analítica tiene que ver con esta cuestión de que el neurótico viene siempre a quejarse del otro como que todo el tiempo muestra lo atribulado que está por este por esta abrumadora además esto otro que el otro le deja o por el deseo del otro ¿no? entonces bueno de alguna manera lo que nosotros tenemos que situar ahí es encontrar la manera de poder establecer un corte ¿no? entre esto digamos que él registra como proveniente el otro para que él pueda ubicar ¿no? las coordenadas de su propia responsabilidad subjetiva respecto del goce que a él le hace falta porque él se queja de lo que el otro le pide cuando en realidad hay algo anómano en él que lo lleva a procurarse ese goce del cual él paradojalmente se queja ¿se entiende donde voy? o sea que perdón sí sí o sea que este plus de goce es algo que no sé cómo decirlo pero como que emerge en la en el tratamiento en el análisis en la transferencia porque justamente todas estas cuestiones de la neurosis que es un poco el concepto que vimos la vez pasada lo voy a repetir es que no hay manera de abordar la neurosis si no es a través de la neurosis de transferencia esto es un concepto un viejo concepto freudiano pero que Lacan nunca abandonó porque Lacan nos habla en el seminario de la angustia que es domar o poner la transferencia salvaje ¿no es cierto? hacerla circular en el picadero es decir ordenarla en el campo transferencial porque la transferencia es un fenómeno salvaje porque siempre en general digamos se busca ante la angustia bueno ponerla afuera sacarla escupirla ¿no? sabemos que en la constitución del sujeto el sujeto se constituye con dos operaciones una es la incorporación que es la viajum y otra que es la expulsión la aftosum el escupo lo displacentero y me trago lo placentero siempre frente a la angustia que irrumpe en el interior del cuerpo porque es corporal el cuerpo nos avisa intentamos ponerla afuera intentamos escupir siempre la viajum es la defensa primordial es poner afuera pero en el análisis lo interesante es que el sujeto para Lacan y para los analistas tiene una estofa moebiana es decir aquello que él cree que está afuera en realidad son cuestiones que él de alguna manera pone afuera pero son de él ¿se entiende? hay una cuestión moebiana entonces es interesante cuando viene el neurótico a quejarse de aquello que supuestamente le inflinge el otro uno tiene que preguntar hasta qué punto él está implicado en esto de lo que se queja así ¿qué cuestiones hace él para procurarse este goce del cual él se queja? ¿no? en las distintas características neuróticas de cada uno ¿no? a mí lo que me interesa es esta cuestión entonces que ustedes fiquen la diferencia entre este goce que viene del otro y el plus de gozar que es el que Lacan va a empezar a llamar así el primero hablaba de objeto A en el seminario en el 8 en el seminario 9 en el seminario 10 en la angustia en el 11 en el 12 en el 13 y en el 14 pero hasta el 15 pero en el seminario 16 lo nombra plus de gozar ¿no? como una diferencia entre un goce que se pierde y un goce que se gana ¿no? que es un poco lo toma comparando el concepto de plus de gozar con la plusvalía marxista que es la diferencia entre el valor de cambio y el valor de uso ¿no? que en última instancia es así porque el plus de gozar es esa diferencia esa cosa que a nosotros nos complace pero que no tiene ninguna ninguna utilidad ¿no es cierto? el goce es del campo de lo inútil ¿no? ese plus de gozar de cada uno no tiene que ver con el usufructo o con cierta uno siempre le da una versión fálica al goce a veces el goce no necesariamente fálico y no necesariamente produce una ganancia en términos de brillo y de ¿no? y de de cosa utilitaria para nada ¿no? sino que hay que buscarlo en otro lugar ¿no? por eso es interesante esta cuestión de de ir ubicando ¿no es cierto? la neurosis el sujeto como moebiano y la neurosis para Lacan es borromeica bueno para aquellos que les interesa nosotros estamos terminando la lectura del seminario 21 que es los nombres del padre o los no incautos serran porque son son homofónicos los dos las dos concepciones y justamente en este seminario las clases están en mi canal de youtube el que quiera leerlas están ahí el que quiere escucharlas están todas las clases grabadas justamente Lacan nos enseña que en la neurosis el nudo borromeo es un nudo que está construido de tal manera que si uno corta uno de los de los círculos son como tres aros que están anudados prensados de una determinada manera y si uno corta uno se desanuda todo es decir es un nudo que supone una particular modo de anudamiento entre los tres registros que son real simbólico e imaginario yo no sé ustedes hasta cuánto saben de esto cuánto pudieron avanzar claramente Lacan primero introduce en su comienzo de su enseñanza los tres registros pero él no los desarrolla como topología de nudos sino hasta el final del seminario 20 que es el seminario ANCOR recién ahí Lacan nos va a mostrar ¿no es cierto? esta lógica del anudamiento y nos va a mostrar que el neurótico la neurosis es el nudo borromeo es decir el neurótico se arma de tal manera donde se anuda real simbólico imaginario de un modo que no necesita de un cuarto como la psicosis para estabilizar ¿no? después él va a traer en el sintón el cuarto nudo para estabilizar el nudo que no se pudo armar el nudo de tres que no se pudo armar que es un poco lo que él plantea con el sintón de Joyce ¿no? hasta el 21 teníamos la cualidad borromeca y entonces claramente en la neurosis hay una estabilización por el nudo del campo real que es el campo de lo pulsional el campo simbólico que es el campo de la palabra del símbolo de la significación fálica en la cual estamos todos los hablantes ¿no? porque si estamos podemos ponernos de acuerdo es porque nos regimos por la metáfora paterna y la significación fálica lo cual no significa que todo goce sea fálico pero no es sin ese goce fálico y por último el campo imaginario que es ese campo que se constituye con la apropiación de la imagen en el espejo ¿no? es decir en la neurosis entonces hay un anudamiento en las operaciones entre lo real lo simbólico y lo imaginario y les voy a dar un ejemplo ¿cómo se nota que está anudado el neurótico incluso cuando se produce la operación de reconocimiento en el espejo? porque Lacan en su seminario 8 a finales del seminario en su último capítulo habla del asentimiento y nos va a decir que ese infans que ve su imagen en el espejo para corroborar que esa imagen le pertenece gira la cabeza y se dirige al gran otro como para interrogar este soy yo y debe contar con el asentimiento el otro tiene que decir que sí que efectivamente ahí en esa imagen está él quiere decir que acá hay un nudo entre el campo simbólico porque hay alguien que dice que sí que asiente y lo que aparece en el campo especular que es el alboroso de anticipar una unidad corporal que también ahí se ve el campo de lo real que se vive ilusoriamente como única cuando en realidad el cuerpo está habitado por una parcialidad pulsional que lo tiene preso digamos en esos tiempos que Melayne Klein hablaba como tiempos de estrago de los tiempos primitivos la posición esquizoparanoide de Melayne Klein es una lectura de este tiempo de fragmentación pulsional de los inicios estas pulsiones que bueno y estas cuestiones que invaden al infancy que se van que se van regulando con el estadio del espejo con y con ese asentimiento que también implica un incorporar decir que sí esa imagen apropiarse lo placiente y escupir lo displaciente ¿se entiende? por eso le digo que estas cuestiones a mí me interesa planteárselas así para que sepan digamos cómo Lacan le da una vuelta ¿no es cierto? a estos conceptos que ya están en Freud anticipados acuérdense que este tema de la 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 está en Freud en la afirmación primordial está en Freud en el capítulo sobre las pulsiones y sus destinos donde hay todo un desarrollo de lo que sería el yo de realidad inicial el yo placer y el yo de realidad definitivo que es decir como que hay un primer tiempo de un yo preso del campo pulsional un segundo tiempo de un yo que se va a constituir produciendo un ordenamiento donde se identifica con lo que asiente y expulsa lo displaciente y finalmente aparece digamos la regulación de este yo placer por el principio de la realidad ¿no? pero claramente el principio de la realidad no es sin el principio del placer ¿no? como que el principio del placer esta diferenciación entre lo placiente y lo displaciente esto está muy trabajado para los que le interese en el seminario de la ética que también nosotros hicimos tres años de lectura del seminario de la ética por investigación y tengo también lo tenemos no grabado sino escrito digamos las puntuaciones que fuimos haciendo de estas cuestiones bueno les queda más o menos claro esta cuestión digamos de la condición borromeca de la neurosis y como realmente Lacan también nos va a mostrar que hay neurosis que están mal anudadas y que pueden entonces producir un estallido un desenlace del nudo y que entonces van a requerir de una estabilización ¿no? porque claramente hay locuras histéricas que son estructuras no psicóticas pero que sí se presentan como desanudadas esto es muy importante a la hora de establecer la diferencia porque no es lo mismo el trato transferencial con un neurótico que con un psicótico porque con el neurótico nosotros apostamos siempre todo el tiempo a la construcción de la neurosis transferencial porque si no se despliega en el aquí y ahora con el analista todo este territorio de deseos y de goces y de fijaciones no se puede pensar ¿me esperan un segundito? ahora ven bueno bueno seguimos ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? es muy árido muy difícil díganme la verdad porque yo me interesa que tengan una idea de esto porque si no queda como colgado ¿no? no por el momento pero se entiende que como nosotros apostamos en la neurosis a la construcción de la neurosis transferencial es muy importante como yo les marcaba la clase pasada cuando vamos a los discursos que es el seminario 17 la necesidad de la histerización del discurso ¿por qué? porque lo que estamos buscando fundamentalmente es la posibilidad de que haya una pregunta ¿no? algo que interrogue al sujeto respecto de que él de alguna manera hay algo que desconoce de lo que le pasa y está interesado en conocer porque finalmente quiere avanzar en sacarse de encima este síntoma que se le ha vuelto distónico porque nadie consulta con una caracteropatía es decir cuando veamos neurosis obsesiva vamos a ver claramente la diferencia que hay entre una caracteropatía y una neurosis la caracteropatía es la transformación en rasgos de carácter de esa coraza defensiva del síntoma es decir que ahí triunfó la defensa y fue a parar el carácter en cambio nosotros trabajamos con aquellas neurosis donde la defensa ha fracasado por eso nos vienen a consultar si no no vendría ¿no? aparece la dimensión de la angustia aparece el enigma aparece la histerización que Lacan ubica que la gente del discurso es el sujeto dividido es decir el sujeto nos viene a presentar su división subjetiva ¿no? viene a presentarnos esto ¿no? esta cuestión de que bueno evidentemente está tomado por algo que no puede manejar no puede sin embargo dejar de hacerlo y sin embargo es algo de lo que se queja entonces bueno ahí aparece la histerización del discurso porque claramente lo que yo les quiero mostrar con esto es que nosotros lo que no podemos es pensar que puedan ser que puedan ser viables lo que son lo que serían los análisis por pedido bueno vengo porque me mandan del colegio me manda el pediatra me manda mi mujer me manda el clínico esas cosas son complejas porque claramente tiene que haber esa posibilidad de histerización donde el sujeto tenga la pregunta de bueno ¿y por qué me pasa esto que me pasa y qué puedo qué me queda a mí por hacer con esto que me pasa si no realmente hay una cuestión de bueno nadie vendría de todas maneras es cierto que esto es algo que a veces uno tiene que procesar y dejar dejar fluir porque a veces no es en la primera entrevista que alguien de alguna manera va a tener clarísimo que lo trae por acá es decir uno va a ir ubicando de alguna manera esto que lo trae en todo el tiempo de lo que serían las entrevistas preliminares que a veces llevan un montón de tiempo y donde efectivamente ya hay efectos terapéuticos pero claramente la entrada en análisis supone ya una la entrada en discurso analítico donde el sujeto está abierto entonces a abrir ¿no es cierto? las dimensiones del sinsentido de esto que padecen el sujeto está abierto a poner en cuestión el sinsentido de sus síntomas como dice Lacan que interpretar siempre va a ser hacer vacilar el sentido que para el neurótico tiene sus síntomas porque es un sentido que encubre un sinsentido ¿no? pero para que esto pueda vacilar no es sin transferencia porque si no no hay realmente una la atribución en el campo del analista de la operación sujeto a supuesto al saber y cierto amor de transferencia es como que todo lo que uno dice cae en saco roto ¿no? es muy importante situar esto muchas veces la clínica hospitalaria es una clínica que está sostenida en una transferencia muy fuerte al hospital entonces eso puede ser de mucha ayuda en el caso de que alguien ya venga con la idea de que bueno ahí en el hospital se lo va a ayudar y entonces eso ya hace mucho más fácil la transferencia con el psicólogo con el analista o bien puede ocurrir que eso haya una cuestión contestataria estérica paranoide no sabemos y entonces sea un obstáculo terrible porque vienen a litigar contra el otro contra el hospital ¿no? por eso digo que pero claramente tiene que estar esta dimensión de la transferencia eso tiene que estar porque si no no hay la manera de poder situar digamos una intervención posible ¿no? este claramente tiene que estar digamos cuando decimos no sé si ustedes esto lo vieron estas operaciones del sujeto supuesto al saber y del amor de transferencia están desarrolladas en el seminario 11 no sé si todos lo hicieron ya ¿lo hicieron? bueno porque también ahí es importante manejar esta cuestión de cómo no es que meramente se le atribuya un saber al analista sino que la operación sujeto supuesto al saber supone de que el sujeto viene a análisis con la creencia de que un saber es posible ¿se entiende? no es que solamente el analista lo tenga sino que hay un saber posible a rastrear ¿no? en este diálogo con el otro ¿no? y claramente tiene que ser un otro humano porque uno diría toda esta cuestión de la inteligencia artificial ¿no? ¿cómo la podríamos pensar como analista? ¿sería posible un robot como analista? ¿por qué no? ¿por qué un robot no podría oficiar de analista? pensemos porque la inteligencia artificial es como que recaba datos pero no empatía claro porque no está la puesta en juego del cuerpo del analista ¿entendés? porque para que se construya la transferencia hay un costado simbólico que es el sujeto supuesto al saber pero hay un costado pulsional es necesario la presencia del analista y la acaba de decir que la presencia del analista tiene que ver con la puesta en juego de los circuitos pulsionales y del cuerpo a veces en lo virtual no estamos presentes diríamos en cuerpo gentil pero estamos presentes con la mirada con lo invocante con la voz y con está lo invocante y está lo escópico es decir hay objetos pulsionales puestos en juego es decir el robot no es humano no es pulsional no tiene cuerpo por lo tanto no puede hacer valer el campo de lo invocante porque cuando uno escucha uno no es un traductor que busca una metonimia y es un ejercicio simpático de asociaciones sino que uno trabaja con las de cómo hacer resonar en el que habla su decir porque uno es una especie de cáscara vacía de oreja donde tiene que resonar el decir del analizante para que cuando el otro habla se escuche de otra manera uno le marca mira lo que acabas de decir y muchas veces el paciente queda muy sorprendido porque ni siquiera registró que estaba en posición digamos de decirlo ni siquiera imaginó que lo estaba diciendo estaba convencidísimo de que estaba hablando de otra cosa por eso digo que toda esta cuestión de la presencia del analista porque Lacan también nos va a decir en el 11 que la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente y esto que querrá decir bueno la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente significa que cuando nosotros demandamos y hablamos demandamos que alguien nos escuche en esta demanda hay una demanda de amor pero también hay una demanda de goce en el punto de que se nos hace necesario bueno pasar por ciertas escenitas fantasmáticas en transferencia que tenemos que tramitar con el otro para poder atravesarla y eso es la realidad sexual en el sentido de que bueno hay un goce que es un goce sexual que nos habita nos habita porque somos hablantes el goce es sexual no sexual en términos biológicos de lo que sería digamos la digamos la satisfacción del instinto sexual sino que hay realmente un campo donde el cuerpo pasa a ser territorio de un goce y en tanto que hablantes no podemos eludir una decisión sexuada esto es muy importante porque claramente nosotros necesitamos estamos obligados así como en el mejor de los casos elegimos inconscientemente una neurosis en relación a nuestra historia fantasmática nuestras fijaciones de goce y cómo se armó nuestro deseo también tenemos que presentarnos con un semblante sexuado ante el otro porque somos con el otro no somos el mito del hombre solitario de la zeta que vive en meditación sino que somos con el otro es decir siempre es el sujeto ligado al semejante y siempre en relación con un otro o con la línea filiatoria o con lo que serían los lazos eróticos con el partner o los lazos sociales con el señor por eso esta cuestión de la de la de la elección sexuada concierne al hablante y por eso Lacan va a hablar de decisión sexuada que es una decisión inconsciente pero que es necesaria y muchas veces yo creo que porque bueno tenemos que construir un semblante bueno ahora a mi actualidad está la discusión respecto de bueno si son suficientes el semblante masculino y el semblante femenino y por qué no dar lugar a otros semblantes o incluso un semblante de neutralidad que podría ser ni hombre ni mujer o una vacilación de a veces hombre a veces mujer o de alguien que habitando un cuerpo de mujer se siente hombre o hombre sintiéndose mujer es decir como que hay toda una una multiplicidad digamos de yo diría para mi gusto son más mascarada que semblante porque Lacan en su seminario 18 hace una diferencia entre el semblante y la mascarada como que el semblante supone un hecho de discurso porque compromete a una posición de la blanca en relación al gocefálico se se ubica del lado de los que están regulados más específicamente por el gocefálico o se se ubica de aquellos que estando tomados por el gocefálico sin embargo están del lado de no todo no todo fálico entonces uno dentro del no todo fálico puede ubicar una innumerable cantidad de mascaradas que serían construcciones imaginarias que dan soporte a identidades que la identidad como tal es un concepto que nosotros como analistas lo tomamos en su vertiente imaginaria porque nosotros no podemos ser uno no hay una identidad porque somos sujetos divididos tenemos un nombre tenemos una posición fantasmática pero no somos uno sino que somos a veces al menos dos esta cuestión de la división del sujeto porque nos habita lo inconsciente entonces lo inconsciente ya sabemos desde Freud que no lo podemos domar entonces bueno somos al menos dos no somos uno y además yo otra cosa que quería comentarles es que esta idea de que es una barbaridad la frase freudiana de que la anatomía es el destino porque uno en realidad la 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 sexuación se puede desprender absolutamente del cuerpo anatómico me parece que es una versión platoniana e idealista del psicoanálisis nosotros los psicoanalistas no somos platonianos ni somos idealistas es decir nosotros no creemos que el lenguaje y la palabra lo pueda hacer todo porque la palabra tiene una eficacia relativa porque lo simbólico tiene que enredarse y articularse a lo simbólico y a lo real y lo real es lo que no cesa de escribirse es lo que nunca vamos a terminar de domar con lo cual ahí hay un núcleo indomable que nunca vamos a poder con él con lo cual esta idea de que uno puede prescindir digamos de lo lo real que nos habita de ese cuerpo anatómico de esa genitalidad que recibimos suena a una cuestión platoniana yo me desintereso soy pura alma soy un alma fantástica que prescinde del cuerpo eso es platón muchachos eso es el idealismo por eso tengan cuidado cuando ustedes les venden eso que para mí es pescado podrido porque perdón que lo diga así pero el psicoanálisis no es un idealismo Lacan no es idealista porque si no él no propondría una clínica de lo real se entiende justamente él critica una clínica basada únicamente en la potencia interpretativa de la palabra porque él cree que hay un costado real de goce que nos habita que a veces es indomable con el cual tenemos que saber hacer es decir que la palabra no lo puede todo la mente la cabeza el espíritu el alma no pueden solos contra contra el cuerpo hay un tener que vérselas con el cuerpo que habitamos y en ese punto se trata de eso una cuestión donde el significante entra en el cuerpo pero no es que el significante entra y transforma y hace del cuerpo ese real imaginario que más nos convendría ojalá fuera así pero no lo es no sé si eso se entiende porque también esto me parece muy interesante de situar esta cuestión digamos bueno de la cuestión de los de los sexuados porque acuérdense que una de las hipótesis fundamentales de este seminario es la cómo se se enlaza la decisión sexuada con la elección de la neurosis ¿no? empezamos con mujeres que son quienes se construyen un semblante femenino aunque sean hombres serían histéricos ¿no? que construyen un semblante para las mujeres serían un semblante femenino con una con una decisión neurótica histérica y también tenemos hombres que se definen en relación al gocefálico en ese grupito pero que también son neuróticos histéricos ¿no? entonces ¿qué hay diferencias? hay diferencias porque no hay simetría entre los dos costados entre lo que Lacan ubica los que están regidos por por la significación fálica y el gocefálico y el otro costado que no todo fálico es no hay una correspondencia y una simetría por eso Lacan plantea su tesis de que no hay relación sexual ¿no? entonces volviendo ahora a las histéricas ¿no? yo hago todo este reconto porque un poco también ya que no se grabó la clase pasada quería retomar estos ejes para que no queden colgados en el aire bueno la presencia del analista del supuesto subjeto al saber el amor de transferencia ¿no? el campo expulsional para más o menos yo les había dicho que leyeran el manuscrito acá porque justamente Lacan perdón Freud ahí va a ubicar a la neurosis como defensa la neurosis como defensa contra ciertos goces y va a ubicar una diferencia crucial donde para él en las histéricas se observa un goce en falta mientras que en el obsesivo se va a observar o se va a escuchar un goce en exceso eso él lo saca de los historiales clínicos cualquiera que haya leído el hombre de las ratas de los lobos se va a percatar en el caso del hombre de las ratas que evidentemente este muchachito estaba insufladísimo de goce fálico porque era el falito de todas las institutrices la madre y de la madre en coche ¿no? había un exceso ahí en esta posición mientras que cualquiera que lea que lea Dora se va a encontrar con una histérica que se siente como bueno en la coordenada actual como moneda de cambio del padre hacia el señor de K porque el padre anda con la mujer de K y ya es moneda de cambio pero que eso remite a una insatisfacción infantil donde claramente siempre en términos freudianos Freud esto lo lee no en el escrito si más adelante en su obra como la construcción de envidia fálica ¿no? que por supuesto esto suena a una antiguaya y viene todo el feminismo a plantear que es toda una cuestión que habría que eliminar porque es muy antiguo y que no viene al caso pero que bueno cuando Freud ubica la envidia del pene es como que él está ubicando algo interesante y es esta cuestión donde la mujer no puede tomar partido de su no todismo fálico ubicando esta cuestión de bueno me valgo del falo pero no estoy en esa insuflación rivalizando fálicamente con nosotros sino que sé hacer con ese no todo fálico que me habita y me la rebusco con lo que no hay porque es una cuestión clínica porque justamente no es que por ahí se lee muy rápido como que bueno las mujeres padecemos de envidia fálica entonces eso es la roca final del análisis que ningún análisis va a poder digamos avanzar sobre eso ¿no? lo que decir el parricidio en el hombre ¿no? y el envidia fálica en la mujer como que serían puntos ahí de detención imposibles las rocas finales Lacan va por eso cuando Lacan construye el grafo va mucho más allá de esto porque él ubica ir más allá del padre que es no quedar gozando con su asesinato sino saber hacer con esto que se le se recibe el padre y en el lado femenino el saber hacer con lo que no no hay esta cuestión de digamos de ubicar esto que yo por eso les decía este trabajito que me parece importante que lo lean que es lo necesario de la castración ¿no? porque en última instancia uno en la clínica con mujeres y con hombres ve estas cuestiones en el sentido de si la histérica insiste con la reivindicación histérica con la frustración con la queja por el falo que no recibió y que si el otro tiene y que ella quiere tener y que quiere rivalizar con esta posibilidad ¿no? de poder saber hacer con este no todismo fálico que es la posición más interesante porque aleja al neurótico del peligro de la insuflación fálica porque el neurótico está siempre con ese peligro como está muy afectado en esta cuestión fálica ese sería el riesgo ¿alguien quería hablar? ¿alguien quería tener una pregunta? tengo una pregunta ¿qué pasa con estas niñas o sea niñas casi adultas sí 17-18 años que con este no todismo fálico o sea que ¿qué tiene que ver esto de sentirse? hoy en día que esto me percibo hombre me percibo mujer todos se perciben bueno se abrió todo mucho entonces esto de me percibo hombre me visto como hombre hasta hasta me quiero operar ¿no? los genitales ya trans o sea ¿qué pasa con este no todo de estas mujeres que nacen mujeres ¿no? que no soportan o sea la falta digamos ¿no? claro porque a mí me parece que lo interesante siempre bueno hay un escucha en el caso por caso ¿no? es decir no podríamos decir que para todos pasa tal cosa porque tenemos que ver para cada uno cómo se juega esto ¿no? siempre nosotros lo manejamos con una lógica de lo singular esto es muy importante aclararlo ¿no? no podemos nunca decir que para todos regiría tal cosa pero lo interesante sería poder situar esta cuestión digamos de la eficacia del discurso amo en la cultura ¿no? una cosa era el discurso amo del patriarcado donde bueno era la cuestión del padre el padre paterfamilia donde bueno uno a ver esperen un segundito quería probar ¿me escuchan bien ustedes? porque tengo el sonido un poquito abajo por eso quería probar a ver yo tengo el sonido ahí está ahora si yo los escucho mejor no tenía un problema allá por ejemplo en esta cuestión digamos hemos salido del discurso del patriarcado es un discurso rígido donde estaba bueno la autoridad paterna los roles establecidos lo masculino lo femenino cierta repulsa por versiones sexuales como la homosexualidad que es vieja como la humanidad porque la homosexualidad es algo absolutamente presente en toda nuestra historia es algo novedoso por llamarlo de alguna manera ¿no? y entonces aparece un discurso digamos que es este discurso de la diversidad ¿no? un discurso que pretende salir del dos ¿no? de ese dos en relación a la lógica fálica que significa ¿no? esta cuestión de bueno alguien que de alguna manera se sitúa en las coordenadas del goce fálico que siempre están en la cuestión ligadas a la cuestión del tener y alguien que ubica más una cuestión de un goce no totalmente fálico pero que de alguna manera a veces se plantea el lugar en la escena erótica de ser el falo ¿no? que esto es lo que Freud nos enseña en un comienzo estas posiciones respecto del falo que sería semblante a del tenerlo o el serlo que tiene que ver con la escena erótica no necesariamente con una cuestión concreta sino con un hacer como que se lo tiene o como que es el semblante ahora en este discurso donde bueno hay una cuestión donde bueno este es el discurso diría yo libertario aplicado a las sexuaciones claramente hay un tema donde bueno a los chicos bueno de alguna manera se los se los se les impone digamos una diversidad tan variopinta que a veces debe ser complejo para más de uno saber qué hacer con este cuerpo que habita no claramente en esta cuestión de del 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 habitar un cuerpo siempre que alguien aparece tan peleado con su cuerpo uno tiene que pensar ser mal pensado y pensar en un tropiezo en el armado del estadio del espejo en un tropiezo del imaginario porque si no es como que esa imagen especular que el espejo devuelve bueno sobre eso se va trenzando y se va acomodando y se va pudiendo hacer con ese ese cuerpo que el espejo nos devuelve yo les digo esto porque hay una película yo hice un trabajo hice un trabajo en el grupo de investigación que se llama que es una un hombre que quiere ser una bailarina fíjense la dimensión de goce superyoico que habita este pobre personaje que no es que quiere ser una mujer y bueno ponerse una pollera no sé hacerse unas unas prótesis de mamaria no sé sino que él tiene que ser bailarina clásica que ya para una mujer común es todo un episodio porque hay que tener un cuerpo muy particular ya para una mujer es riesgoso complejo una cosa entonces él se ubica en esta cuestión y hay una cosa puro gozo donde le sangran los pies porque se los tiene que achitar y le sangran los genitales porque se los tiene que esconder hasta que finalmente hace un pasaje al acto y se corta el pito entonces claramente en este cortarse el pene hay una repulsa que tiene que ver con algo de la operación simbólica imaginaria de la constitución subjetiva pero yo no sé si esto es aplicable a todos los casos ¿se entiende lo que digo? porque hay mucha histeria por ejemplo ¿no? pacientes que han tenido no sé algún novio y de repente se enamoran y tienen una pareja supuestamente descubren que son lesbianas pero resulta que esta pareja lesbiana que tienen no es más que una amistad hasta que en algún momento descubren pero ¿cómo? al final lo único que hacemos es lo mismo que hacen dos chicas dos amigas ¿no? les digo un ejemplo de la crítica es decir que uno tiene que deslindar que es del campo de la histeria por eso las mascaradas para las histerias esta especie de proliferación de libretos es genial porque permite jugar a las escondidas todo el tiempo con la vela indiferencia o no me comprometo ay yo no sé si soy hombre o mujer porque no me siento cómoda con ninguno y de esta manera con la neutralidad saco partido me huele interesante consigo de los dos lados no sé ¿no? puede haber algo de mascarada pero también puede haber algo por eso uno tiene que escuchar cada caso tratando de agudizar la oreja a ver si hay o no algún trastorno si hay realmente alguna cuestión compleja en el tiempo de la constitución subjetiva ¿no? porque claramente en el caso este de yo princesa por ejemplo yo lo que escucho ahí es una insistencia materna porque son dos mellizos ¿vieron? uno que es varón y el otro que la madre se ve que ella quería la parejita no cabe duda todos los que tuvimos mellizos queríamos la parejita y se les dio a pocos entonces ella quería la parejita la parejita bueno ella interpretaba el llanto de uno de los mellizos como que quería ser nena y bueno siguió adelante con esto y el pibe yo creo que está quedó tomado por ese fantasma como dice Lacan en dos notas sobre el niño uno quedó tomado más en el fantasma materno que en el síntoma de la pareja el otro por ahí quedó más tomado pues una pareja que después se divorció más por el lado del síntoma de la pareja y este otro quedó ubicado en el lugar del objeto del fantasma de la madre y entonces bueno porque ella habla todo el tiempo de ella no sé si ustedes se dan cuenta cuando uno escucha es como que a ella todas las cosas del chico le hacían signo de que él quería a esa mujer y eso cualquier tipo que es analista que escuchó un padre que tiene la certeza de que sabe lo que le pasa a un hijo uno tiende a sospechar un montón porque el 95% de la gente están repodridos porque no entienden por qué al chico le pasa lo que le pasa o no digo alguna idea tienen pero desconocen una gran cantidad de cosas por eso lo traen análisis si fuera tan fácil se las arreglarían esta mujer además nunca dio entrada a un analista porque bueno ella tenía la certeza de que se trataba de eso ¿cómo hace uno cuando yo hablo de la neurosis ¿cómo hace uno con alguien que sabe lo que le pasa y que tiene la certeza de lo que se puede hacer un análisis? esta es la pregunta yo no tengo un prejuicio con la transexualidad pero me parece que la infancia es una cosa medio rara me parece que en la infancia hay mucho del entrampamiento en el fantasma materno una cosa es la adolescencia y otra cosa es la infancia ¿no? la adolescencia ya es un tiempo de separación de corte entonces se empiezan a poner en falta a los padres entonces bueno hay la posibilidad de una operación diferente ¿no? pero acá honestamente yo realmente no no cuadra no sé ustedes qué piensan ¿no? pero me da la impresión de que en estos casos de tanto rechazo al cuerpo habría que poner un poco a hablar esto ¿no? ¿qué pasa con ese cuerpo? ¿no? si siempre fue así ¿desde cuándo? ¿no? ¿qué pasó en la infancia? ¿qué pasó? ¿no? claro era era una una nena muy mimada mucho dinero estaba por ejemplo en la casa de la abuela que tenía cama con cama adentro ella era una princesa o sea ella se despertaba con el desayuno en la cama le preparaban el baño la bañera le abrían hasta la cama para que se acueste a dormir siempre bien vestida como una niña ¿no? y a partir este de los 14 de hecho a los 15 no se quiso poner vestido ya fue de pantalón este y y como se llama hay tiradores y el pelo se lo corta tenía un pelo largo precioso este se lo corta a los en pandemia o sea en pandemia es como que eh ahí se ve que pudo cambiar drásticamente toda su vestimenta ahí se cortó el pelo eh bueno por ejemplo cuando le viene eh nada de usar tampón no le gusta eh toallita solamente se compró una copa el otro día justo hablaba de eso pero tampoco o sea no se sintió súper incómoda eh ella tuvo la menarca perdón la menarca la tuvo en pandemia no antes 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 y la menarca para ella fue un acontecimiento traumático si si esto es un dato muy importante no porque muchas veces las consultas vienen por lo traumático de la menarca hay una cosa de mucha repulsa a esta cuestión de que la princesa ¿no? de repente empieza a sangrar ¿no? empieza a perder hay algo ahí de la castración que la menarca pone en acto ¿no? es decir de quiebre con esta escena infantil tan ostentosa tan perfecta y el encuentro con con este contratiempo ¿no? tuvo un hermano también a sus 13 años nació su hermano una madre muy potente muy poderosa en el sentido de ella es la que hace el dinero digamos un padre que parece más un hijo que un padre o sea parece más su hermano padre que no pone límites que todo todo digamos y una madre que tan tan solo con la mirada no vuela una mosca también me parece que las coordenadas no sé si vos conoces el caso de la joven homosexual de Freud yo tengo un escrito porque viste que después con los años hay dos periodistas que la entrevistan en el geriátrico a esta mujer y aporta un montón de elementos claramente porque esta coordenada es parecida ella desarrolla toda una cuestión homosexual pero en realidad no por el lado de la elección sexual sino por el lado del objeto justamente cuando la madre tiene un chiquito Freud le da mucha importancia porque plantea que en el momento en el cual ella aparece como la menarca en el costado de que la maternidad es para ella la que es madre es la mamá justo en la menarca no es lo mismo en la infancia que en el tiempo de la menarca como que claramente está toda la cuestión de que bueno la madre se queda con el padre quien le hace un hijo esto es la tesis freudiana pero claramente hay mucho a tela para cortar acá porque también la mamá de esta mujer de las jóvenes homosexuales era una mujer extremadamente fálica como esta madre entonces claramente no hay una figura femenina con la cual identificarse en realidad la madre más allá de que se ponga aros y polleras tiene una posición fálica y la abuela también con lo cual ella toma esa saga ya que estamos seguimos por este lado claramente si pero ella se transforma en hombre claro bueno hay que ver en ese sentido habrá que escuchar si con esto ella está reivindicando un padre porque parece una paradoja pero es como si ella dijera bueno al final vamos hasta el final con esto bueno no finalmente yo voy a hacer más que ustedes porque finalmente me voy a transformar en hombre voy a ser fálica de verdad no hay hay que pescar en el material por donde pasa te digo es muy importante situar por un lado el campo del deseo si se trata de misterio tenemos siempre el campo de la insatisfacción acá me parece más por el lado de la obsesividad porque habla siempre de un exceso no nunca de una falta o sea no se queja de lo que no tiene entender la histeria siempre se queja de lo que le faltó de lo que le quitaron de lo que no pudo ser de lo que le hizo el otro en fin un rosario de faltas que encubren siempre esta cuestión de cierta envidia de que el otro puede y ella no y entonces rivaliza todo el tiempo busca castrar al otro eso es desde el punto de vista del boxe en la histeria hay muchas veces una importante fijación oral a veces hay mucha digamos fijación en lo que sería la relación predípica con la madre y a veces hay identificaciones bastante masoquistas y sacrificiales con la madre que aparece esa línea materna también complicada o no pueden ser también madres complicadas pero en este caso me parece que esta piba por las características está más en una cuestión obsesiva de que ella es la que lo tiene ella es exitosa en todas sus cosas me imagino ella tiene 19 años y bueno su madre es chef y fue una chef de muy chica que salió en revistas exitosa y ella va por el mismo camino de la madre pero después la madre se alejó de todo eso y se quedó con el negocio poderoso familiar y ella sigue por ese camino y es esto que decís vos ella no se queja de lo que no tiene de hecho es una cosa constante de que sobra sería o sea sobra de todos lados sobra comida sobra dinero hay una cuestión de de comer también de llenar 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 que vos la ves a ella y y a veces va así tipo de top con la panza afuera el padre es un hombre panzón no va en top el padre va en revera pero digo se le nota esa panza así y ella como tirando la panza para afuera o sea un nene o sea un machito un varón no yo creo que claramente acá hay una cuestión que tiene que ver con por eso hay que ver las fijaciones de goce y claramente por lo que vos ubicas la histeria digamos siempre tiene la ventaja de que ha funcionado la castración porque le faltó es decir falta Hugo el tema es qué hace después ella con esto claro si es capaz de hacer algo con esto o se vive quejando y reivindicando todo el tiempo no es cierto la injusticia de la que fue objeto o hace algo diferente con esto que le permite una vida diferente pero acá claramente me parece que en esta lógica del exceso hay algo mucho más complicado como que si faltara la regulación castratoria y hubiera una cuestión ahí como como muy complicada donde claramente este a dónde va a parar este exceso no es decir ella no puede contar con las ventajas de la falta en ese punto me parece que debe tener una qué la trae cuál es su motivo de consulta por dónde ubicarías la demanda a qué viene por eso es muy importante para orientarlo uno a ver si yo iba a preguntar lo mismo por el tema de que por ahí el motivo de consulta que se identifique con el sexo masculino porque sería un problema no que quiera no claro no ella porque de hecho hay gente que tiene esta cuestión y no busca un análisis no qué sé yo directamente o bien al análisis hablar de esto y de los problemas que esto le trae porque en general por eso en un discurso más neurótico más petonal aquel histérico aquella neurótica sea histérica o obsesiva que quiere cambiar de sexo está atribulada por las cosas que no le gustan de su cuerpo y trae mucho esa discordancia hay angustia entienden lo que les digo la demanda tiene que ver con la angustia que genera la dificultad en saber hacer con esto eso ella está en ese punto de que claro tomar tomar fíjate que la única falta que ella puede localizar es en el propio cuerpo todo lo demás sobra lo único que no le cumple en ese exceso es el cuerpo busca la castración por ese lado es raro ¿no? porque como lo tiene todo lo único que no tiene es el pene que se yo el cuerpo de un hombre eso es lo único que no que no recibió y lo quiere transformar porque en el tema este de tomar pastillas para que no le crezcan las lolas por ejemplo para no parecerse a una mujer ¿no? y la otra pregunta sería porque ese es el otro enigma que digamos yo los invito a que piensen ella quiere ser hombre pero quiere gozar con un hombre el cuerpo ¿es para el goce? ¿o es para la escena con el otro? ¿es mascarada o es semblante? ¿se entiende? porque el otro lo otro que se esconde bueno ellas quieren que no le crezcan las lolas pero ella experimenta el cuerpo como territorio de un goce sexual para encarar al semejante porque es muy tramposo yo he tenido pacientes que que son muy como digo yo muy platonianos porque todos son almas que discurren en en todas sus elucubraciones mentales porque este no quería ser ni hombre ni mujer ¿no? pero la cuestión es que a él no le pasaba nada ni con los hombres ni con las mujeres la realidad no podía gozar de su cuerpo la neutralidad genérica era una neutralidad en el campo del goce porque él lo que no podía era gozar de su cuerpo porque eso es lo que hay que entender también una cosa es el cuerpo como bueno imagen que uno presenta ¿no? yo sería más la mascarada la cáscara ¿no? como uno se presenta perdón Maristela perdón te quería dar algo ella también es muy ambigua a veces porque no sé ay me puedo llevar este perfume que perfume una neane de mujer una historia secret de mujer es como claro está la ambigüedad y también la ambigüedad en el campo te digo del goce claro porque la pregunta sería no es solamente la decisión sexual no es solamente una decisión para el registro civil donde uno pone masculino femenino otros sino que es cómo se presta el cuerpo como territorio de un goce con el otro un goce sexual porque el verdadero invitado de piedra de estas épocas es justamente el goce sexual porque no no aparece esta cuestión de interrogar si ella realmente necesita este no sé por llamarlo chicos lo que yo necesito es que me saques es este el que me está grabando una foto de los presentes antes que se vayan por la asistencia y me la mandes ¿puede ser? sí ahora ahora dale porque por ahí se va alguien y después queda ausente no quiero que pase eso este porque me parece que eso es muy importante situar el campo de ese cuerpo que ella tiene ahora le complica tanto el goce ¿quién le gusta a ella? ¿a ella le gustan las mujeres? ¿le gusta? ¿qué le gusta? porque está además el tema de bueno ¿quién soy? hoy la gran pregunta como dice tiene una novia ah tiene una novia sí que estudia con él claro bueno porque rudinesco sino también lo que plantea es que hay mucho de narcisismo muy del cuidado pero es como que hay mucha inhibición a la hora de gozar con el otro como si el cuerpo tuviera que cumplir no sé qué requisitos para poder ¿no? indagar mucho esa cuestión fantasmática de si ella necesita cambiar este cuerpo para pasarla bien con el otro por ahí no necesita tanto cambio como ella cree pero es cierto que es una época donde el discurso amo de época es un discurso que habilita estas cuestiones y que sirve también como en ese sentido como justificativo ¿no? antes la gente se justificaba bueno la religión lo prohíbe bueno ahora el discurso amo lo prohíbe ¿entendés? siempre es el otro el que te dice cómo son las cosas o cómo tienen que ser ¿no? en ese sentido este discurso del libertario tomó el relevo de lo que antes era el discurso de la religión fíjate vos que te pareciera que que bueno tiene una dominancia importante en occidente bueno son los tiempos que corren pero uno sigue escuchando esto que estamos hablando ¿no? el deseo como insatisfecho el deseo como imposible esta chica me parece que más circula por el lado de la neurosis obsesiva ¿no? donde el deseo parece como imposible después están todas las cuestiones de las fijaciones acá claramente hay una cosa de un exceso un exceso fálico de haber recibido además una cosa de acumulación de peso ¿no? este que genera después esta costa ¿no? de agobio porque es agobiante ¿no? esta cuestión de tanto disponer de tanto ¿no? que haya tanto como que ahí el fracaso de la castración se hace ver el angustio pero muy interesante yo los invito a que ustedes vayan trayendo estos casos para que los podamos ir discutiendo porque me parece que bueno es una manera ya de de ir viendo estas temáticas ¿no? esta cuestión de estos conceptos que estamos viendo en relación a la histeria ¿no? este yo realmente lo que hoy quería más que nada era reforzar estos conceptos como para este bueno para que quedara claro sobre todo para los que no pudieron estar y como no se grabó la clase quería también dejar claros estos cosas estos temas que ya habíamos empezado a trabajar la otra vez ¿no? y en todo caso bueno la próxima continuamos con histeria femenina y histeria masculina ¿no? y sus diferencias pensando bien ahora desde Freud como se se constituyen los tiempos del Edipo en la mujer la diferencia que adquiere digamos que la mujer de alguna manera va situando su decisión sexual más en el tiempo de pasaje del primer tiempo predípico al Edipo y el varón más en la salida del Edipo esta cuestión de la importancia del tiempo predípico en la mujer el tema de ubicar como el amor al padre de alguna manera anuda y hace síntomas en las mujeres y como Freud esto está articulado a la relación que Freud hace entre como la angustia de castración en la mujer se liga a la angustia por la pérdida de cariño ¿no? así que eso van a ser los temas que vamos a ir desarrollando la próxima reunión que va a ser el fin de semana sería hoy es cuarto sería el sábado me pasa el nueve ¿no? puede ser el sábado ocho ¿no? el sábado ocho el segundo sábado de abril es el ocho así que nos vamos a ver el ocho y ahí bueno vamos a desarrollar estos temas yo los invito a que traten de pensar en casos de la clínica y los traigan y los y los podamos comentar entre todos ¿no? es interesante estas preguntas si no se hace como muy como muy árido ¿no? como que uno siente que habla un poco solo y bueno no hay un feedback ¿no? ni de vuelta ¿alguien quiere comentar algo? preguntar o comentar bueno veo que hay mucho silencio yo por ahí ya que no con el texto que teníamos que leer no todo el no todo y la no todo femenino si ese es un texto interesante que te va a servir para la próxima clase en realidad más que para esta pero contable si claro yo lo pensé más cuando ubicamos el tema digamos bueno de cómo cómo se porque es muy muy interesante es una muy buena película y es muy interesante porque ubica digamos a esta Clara que es una niña que está enamorada de su profe que es un amigo de la familia un profesor de jardín y este es una familia muy particular muy mostrativa con muy poca censura el chiquito el hermano mayor anda con fotos porno por toda la casa y los padres pelean mucho delante de los chicos en fin poco filtro ¿no? y este y ella le le regala un corazón como testimonio de su amor al profe y el profesor le dice que bueno que es muy lindo el corazón y ella medio se le tira como que quiere ser su novia una cosa por el estilo y entonces él le dice que no que él es un señor grande como su papá que él la quiere mucho pero que bueno que él no la no puede ser su novio una cosa por el estilo ¿no? y entonces la nena arma una historia terrible donde dice que el profesor le muestra el pene que es lo que hace el hermano que le está mostrando con la tablet los penes en erección todo el tiempo ¿no? no es que sale de la nada lo que la chica dice porque efectivamente hay un abuso familiar ahí sobre ella pero ella se lo desliza al profe y entonces se arma toda una situación terrible porque la interroga un experto a ella y además se lo persigue este hombre que no tiene nada que ver es un clima así muy complicado y es muy interesante para situar esta cuestión digamos de la respuesta histérica seguramente identificada a su madre donde bueno no hay la posibilidad de la pérdida del amor la pérdida del amor como equivalente a la angustia de castración es insoportable y con tal de no perder el amor cualquier cosa ¿no? entonces no hay un poder funcionar desde el no todo ¿se entiende? esta demanda inconmensurable de amor de las histéricas está del lado del falo ¿no? del lado del goce fálico de sentirse inconmensurablemente amada de ser todo para el otro ¿y también hablaba de la la celotipia también? ¿tiene que ver con eso? claro porque es el tema claro de que el otro es todo tuyo todo para vos ¿no? hay una cuestión ahí del rechazo al no todo ¿no? a lo único a la insuflación ¿no? en esa perspectiva pero bueno veo que se están yendo entonces si les parece cortamos acá este me mandan cuando puedan el video yo lo subo y bueno y seguimos la próxima con estos temas ¿ok? bueno genial gracias 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 gracias